En esas noches guajiras, noches tropicales, me gusta salir al campo, ir por los palmares, como mi amor ya dormido, en el bohío me espera, llevo mi guitarra como sola compañera, llevo mi guitarra como sola compañera. Ah, cruzo los cañaverales y voy hasta la cañada, donde hay rumor de sorsales y cañas bravas, tengo allí mi rinconcito coronado de palmeras, para embriagarme de luna y contarle mis timeros. Para embriagarme de luna y contarle mis timeros. En esas noches guajiras, noches tropicales, me gusta pasar las horas bajo los palmares, con mi guitarra de almohada, me recuesto junto a ella, sueño con mi amada y le canto a las estrellas. Sueño con mi amada y le canto a las estrellas. Ah, junto a mi cara morena, brilla luz y luz de plata, como seis rayos de luna en mi guitarra, sin que yo toque sus cuerdas, cuando le canto a mi amada. Siento vibrar mi guitarra, como si también cantara. Siento vibrar mi guitarra, como si también cantara. Siento vibrar mi guitarra, como si bien cantara. Siento vibrar mi guitarra, como si también cuerdas. Siento vibrar mi guitarra, como si también cantara. Gracias.